¿El caos? ¿Qué es eso lo que estoy por aquí? En realidad sabía, pero... ¡La orden! No es nada más que el caos organizado ¿Qué? Ahora que lo dijo, yo estoy de acuerdo Si el caos sería esto, ponele El caos es tipo esto Es un caos, mira, tabaco por todos lados Pará, 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 pará Estoy desarrollando una teoría Esto es caos, tabaco por todos lados, todo mal Pero si yo agarro este tabaco Y lo... Lo organizo Encontramos orden dentro del caos Simplemente lo agrupamos Exactamente ¡La! Que ordená tus quilombos Empezá por ahí, y a partir de ahí Va a entender hacia dónde tenés que ir Porque si no, no va a entender un carajo Primero juntá tus petates, te acomodás vos Y después empezá a ver cómo acomodás tu vida ¡Oh! Siemblo como un terremoto Salí de mi casa y no sé si volver Porque estoy todo roto Cochos Estoy acá parado, esperando a que venga Al chuparme, nada que ver Sé que hay un sistema de uber subacuáticos No subacuáticos Te vienen a buscar acá en Tigre y ahí corté una parada colectivo Hay dos señoras esperando Ya veo como un... ¡No! Amigo, acabo de ver una cabeza semándose el agua Como la cabeza de un pato Pero... ¡Muy larga! Un pato se está comiendo pescado ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Encima es un día de mierda Guacho, tipo está re lloviendo mal No sé cómo se nos ocurrió venir hoy Pero bueno, ya fue Me apareció Carmela Hola Che, antes que nada... ¿Puedo? ¿Cómo? No Estamos hyped ahora ¿No había necesidad de venir hoy al Tigre? Sí, justo hoy Todo el verano que tuvimos decidimos venir hoy No fue una traición, fue siendo el destino Estábamos preparados para esta travesina Es una aventura nueva que podemos ver si salimos sanos o salvos La RIPGUN Ripea Uh, llegó la lancha, Reyes Vamos La bajó o la sube Qué locario La mojadura Upa Todavía que se oían ustedes Y no sé Yo tampoco No sé lo mismo Qué onda, míos Miren, el audio de acá, a partir de acá se escucha para el orto Así que lo voy a hablar directamente Eh... No, nada, qué sé yo Acá estoy filmando mi mano ¿Por qué estoy filmando mi mano? Y este, qué onda, se está yendo a filmar la tercera temporada de Dark Me sirve Y a vos creo que te sirven los vlogs frescos, ¿no? Olvídate que sí A ver, definímelo en una reacción Te la sube Olvídate que sí Básicamente acá el viejo este Bueno, no el viejo, el señor este Eh... Nada, está bajando unas datos ahí No sé qué estaba diciendo sobre que no había agua No sé si fue un chiste, pero yo no lo entendí Ah, no hay agua ¿No hay agua? ¿Entra vez no hay agua? Está bajado en el río Claro, el chombo hablaba del agua que había en el río porque estaba todo inundado Bueno, acá dialogando con el Uber ranchero Para sacar tema de conversación le pregunto sobre la subestada No sé por qué se me ocurrió la subestada, qué carajo le pregunto Y el chavo empieza a bajar unas datas A la que yo no entiendo nada porque me decía Acá no afecta la subestada, pero afecta cuando la luna está en primera y el sol está en tercera Y yo imaginaba a la luna y al sol metiendo un cambio ahí Y bueno, y acá Carmela me dice, sí, boludo, es así Y yo tipo, ¿qué? Bueno, cuestión Nada, la voy a dejar ahora con Carmela que le va a explicar mejor la secuen Y le va a regalar una rica history time Y a ustedes, amigos, les digo, suscríbanse, denle like Ahora, ya, háganla corta, me chupo un huevo, ni esperen a que termine el video Nos vemos El mismo terreno, bien, tipo, se empieza como a inundar de atrás, pero no adelante Como que el agua viene como de arroyitos, cae atrás de la casa y puedes, tipo, tener todo el patio con agua Pero el siguiente no va a venir Y una vez, cuando yo era chiquita, había una subestada, tipo, resquet, como por las rodillas, poneles Desde el living de la casita, la cabaña que alquilábamos, me puse a pescar boludo Desde el living de la cabaña, boludo ¿Y pescaste? Creo que no, no voy a mentir Le saqué una mojarrita, pero no va a jugar Pero no, fue muy divertido Rescar del living Bueno, mira, ¿vas a dar el tutorial de cómo preparar el panqueque perfecto? Si Lavar Todo es dudoso, después de encontrar una vinchuca en el baño No les contamos esa secuencia, boludo, ustedes Contala, a ver No, me metí al baño Y después me metimos ahí un toque a la ducha Uh, la concha de mi madre Lo habrás visto, hijo de puta Bueno, cuestión Estábamos ahí viendo si el agua salía caliente o no Y... Tipo, mirás para acá al costado Y había un re bicho, tipo, entre las dos cortinas A ver, está el bicho No, boludo Y dije, no salamos, salamos Este es el bicho, guacho, que mierda es Bueno, pará, huevo Los ingredientes son Tiralos Huevo, leche, azúcar, sal, harina leudante y aceite De leche es una taza De sal Uy, pa Una tazita completa de leche Ahí va, bueno Pastilla Un huevo Después azúcar, dos cucharadas Sal, no tenemos sal Y aceite, tres cucharadas de aceite Dos Tres Todo esto es... Aproximado, Mineri Sí Estás a ojo A conciencia ¿Qué es eso, boludo? Está el bicho ahí adentro No, mentira Bueno, después Agregar la harina Bueno, este es el momento clave, ¿no? Acá se ve si... Si está logrado Una taza Y un cuarto de harina Una tazita y un cuarto, no se pasen, Reyes Ahí va Y un poquito más De onda Bueno Y ahora mezclamos Le damos, le damos, le damos Y está quedando bastante grumosa esta mezcla Tiene que quedar más líquido de esto Le ponemos más leche de las tres niñas ¿Las tres niñas son ustedes tres? Mal, boludo Somos Taichu, Elena y yo Elena, yo y Taichu Este es K4 La vaca ¿Y eso? ¿Qué otra más puti a todo esto? ¿No dormiste nada, Rey? Y ya dan hace 30 horas 30 horas en directo ¿Qué? Esa Y esto es una masa de panqueques, amigo Esta... Consistencia Esta bien, pero le agregaría un poquito más de harina Te zarpó un poco con la leche Entonces ahora hay que equilibrar Igual es así, boludo Es así, tipo Un poquito Uy Otro poquito Uy Y así hasta que haces una banda de masa de panqueques y la re sube ¿Tenés algún tip acá para aportar a la panquequeada? ¿Vos? No dije nada Ya te cajeron a pez Solo mala onda aporta a este pibe, burro Yo la mejor ¿Me tiras la mala con el bol de que tiene mal de chas? Y ahora quedo parque ¿Cuánto panqueque te vas a comer? Nos mataron un bicho re feo adentro del ceboll Y bueno ¿Vos lo lavaste? Lávese la mala Yo lo lavé ¿A qué nivel lo lavaste? Sí, lo enjuague así y lo sacudí un poco Dale, amigo La puta que te parió Alguien ponerme aceite de esto porque si no se te quema ¿No es manteca igual de menos aceite? Es lo mismo, boludo, el aceite es más sano Tragare un poco de tipo, pasale un papel No, pero no es necesario porque el panqueque se... No, mandale más leche, boluda Este panquequito quien se lo come, boludo No, boludo, dijiste que no te ibas a meter Me, me... Faltaba leche el rey, vos lo viste Para mí cada uno tendría que hacer su mezcla Y de ahí definir quién hace el mejor panqueque Esperá, no, 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 no Mirá, Dilan ¿Vos querés que se haga panqueques? ¿O no querés que se haga panqueques? Bueno, entonces andá para allá, boludo Tómalelo, papá ¿Te voy a ayudar? Si, pará, esto se está quedando ¿Qué onda? ¿Qué tal eso, boludo? Dale, rey Te imagino que me quiebra el brazo ¿Así? ¿Así? Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1, va ¿Sabés que perco tiene función? Te agarré la mesa, puto de mierda Si, qué es así? No, te amo No sé dónde hacer eso ¿De dónde te agarras? No, eso te sigas agarrándonos No No Ah, mira no hay más, vos no, no te ira aspirando ¿Sabés dónde? ¿Sabés esto, papá? ¿Qué estuvo, papá? ¿Qué es esto? Eso estuvo rey ¿De quién es el tema? ¿Se puede grabar así, boludo? Mira, mira, mira acá Mira, mira acá Acá tiene que pasar algo Así que lo cantamos vos, este hombre Así que es suyo Las cosas que tenían en esa cámara que es como cerrar todo en colores y que vuelvan Esas falladas de efectos que tiene en la cámara Esto puede ser una animada niña Acariciame Acariciame Ay, ay, ay Hay cosas que me guste cuando veo que tiene cosas técnicas Bueno, pero como hiciste con la música Bueno, por eso, la música La guitarra Te está hablando, amigo Te perdiste esos paquiquitos, amiga Gracias Ay, amigo Lo voy a probar ahora ¿Vas a estar con la camioneta de mierda? Si la abajo me bardeas y la subo de media Bueno, el parante es mío y si quiero me lo cojo Bueno, por ese perro Si Es rico, boludo Es como sabor a porro, tabaco, panqueque Y ahora con un durazno O no, ah No 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 No, amigo, sos un boludo La droga más rica Y la bolsa No No Estaba adentro Te has comido todo mi coronavirus Hay que vetarlo de la cabaña Por favor, me van encerrados Que se pone raro lo vetamos de... Queda afuera encerrado Si me dejan afuera mismo encerrado La van a pasar muy mal Las caritas vean de ahí Nos va a cortar la telecomunicación Y la luz, todo, boludo En el tigre hay mucho dengue Ahí hay el mosquito Y estar en el raro y ponerse off Queda ese yo Si alguien se va a afuar mucho o algo así Pero se la vamos a afuera, que yo vamos a pintura A ver Ya no creen de te 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 No creen ¿Cómo has aparecido? ¡Para! Da Me voy a quedar sin rasgos, una par de los párpados. Igual en un tiro me estoy tostando, eh. Yo estoy quemando la cámara fuertemente. Andy. Amigos, estamos por armar otra cabaña. Nos gustó mucho este y decidimos quedarnos acá en el Tigre con el otro que está pasando el coronavirus. Este momento tuvimos que tomar decisiones drásticas. Nosotros como individuos de un colectivo social mucho mayor que no toma conciencia de sus acciones. Entonces nosotros que si tomamos conciencia tenemos que hacer estas cosas, viste. El día de mañana van a venir al Delta. Los chinos van a decir cómo hicieron ustedes para resolver el problema del coronavirus. Y nosotros les vamos a explicar. Nosotros les vamos a explicar. Nosotros... Gracias. En principio lo que hacemos es cuidar la madera. Vamos, cortate este papá. Dale, este me... Ahora vamos por ese. Una vez que tenés esto, te cortes fino. Sí. Y elegante. Lo ponemos acá. Y los es pelota, este. Esto es lo que hacemos nosotros para secar nuestras zapas. Mira, mira como me veía. Uh, me saca teluja. Altas tomas se pueden hacer acá. Unas re fotos perry. No puedo creer amigo, donde carajo estamos. Donde mierda estábamos. Mar de plata. rey no me tiras en carupa qué lindos perros que hay en este lugar este de bote rico de bote que? amigo no viste como mira todo? como se expresa? estás derogado muti? para mí esas son acusaciones sin fundamento mmm ahí está el fundamento ahí llegó el por el napio pasa qué hace eso? no sé amigo de repente aparecí lo que no encontré dentro del placar y en ningún cajón que es lo que estaba haciendo era fernet así que me vas a tener que acompañar a buscar bueno a buscar perdón acá está amigo lo encontré mirá hielito que horas son los muchachos dale y bueno así se hace un gran fernet amigo uuu está re puro amigo le puse una banda te gustalo vos amigo sin miedo está re puro no está tampoco está puro pero está bastante puro está bien gordo ves y bueno vámona ahí definís la diferencia entre el minotauro y centauro por favor está mal el minotauro es el que estaba en el laberinto que era un chabón mitad con cabeza de toro no me acuerdo por qué se lo había castigado pero para la diferencia entre el minotauro y el centauro es que el minotauro tiene dos patas y el cuerpo y cara de toro y el centauro tiene el torso de humano y las cuatro patas de un caballo bueno en la mortal kombat trilogy bueno hay un chabón que se llamaba ¿cómo se llamaba? Jerónimo Jerónimo que era re mala banda amigo la de Narnia es un centauro el minotauro es el del señor de los anillos ¿sabes donde están los dos? en el God of War en el God of War en el God of War te lleno hasta ahí el rozo que dejaste se lo tenia que tomar el reto de tomarlo? no estaba lluvia re rancio no amigo y pero tremendo coronavirus amigo ¿por qué? ah que feo eso viene de las nubes de todo lo afuera ¿ves toda la transpiración de los humanos? en los chueves todo entrado recién en todos los desechos de las fábricas te digo ¿me habilitas una caja de herramientas? como cambiar el aire está meando fresco bueno cuando salga el baño fresco traen una caja de herramientas vamos a ponerle el aire ahí que nos parece que va a estar más pibos no, no es fuerte ya se, en su sentido se lo... como y no hay fuerza che, Carmela por qué sos pelada? porque tengo cans no hace años todo comenzó cuando... que finales mierda y mostrón que renovada como termina? termina con el cubo una banda de capítulos que va a pasar un zarpado es mío, se ve muy bien pasan cosas repicadas cuando ellos estén hablando hablen ya terminaron de hablar esto que estoy diciendo yo va a empezar a ir bajándose el volumen y se va a dejar de escuchar primero van a escuchar que vamos a poner música cuando haga esto digo uuuh se sube corte así se ha sumido clip o menos, ¿no? no 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 linda experiencia la cabaña ah ah yonara diga no no lo mate no